Música Emiliano García Page ha celebrado que España adopte el planteamiento pionero de la legislación castellano-manchega sobre ocupación ilegal de viviendas. Me alegro mucho de que en España ya empiece a haber un planteamiento que ha nacido en esta tierra porque aquí hemos sido pioneros en muchas cosas. Quien ha propuesto que se legisle contra el delincuente que ocupa una vivienda de alguien, de quien sea, ha sido Castilla-La Mancha. Escucho a algunos que plantean que este es un tema de izquierdas y derechas, el de la ocupación. No tienen ni idea de muchas cosas, la verdad se ha dicho, pero de esta en concreto no tienen nada. En primer lugar, la gente más perjudicada con el fenómeno de la ocupación es la gente más humilde. ¿O qué creen que se ocupan? ¿Qué creen que se ocupan? ¿Los chalés que tienen cámaras de vigilancia o seguridad privada? Primero los más perjudicados son los humildes. Pero es que además es obsceno distinguir entre delincuentes de izquierdas o delincuentes de derechas. No más. Si eres delincuente, eres delincuente. Realmente me importa poco a qué partido vota. Y lo que hay que acabar es con la delincuencia de todo tipo. El presidente regional planteaba al gobierno de España que siga tenaz en materia de planificación hídrica. No es una guerra propiamente dicha, ni me gusta ese concepto. Es simple y llenamente una defensa legítima de un bien muy escaso que además no va a ser más abundante en el futuro. Y por eso le quiero plantear al gobierno que siga tenaz y que en los próximos meses los traspases que se planteen los sean también considerando el agua que no tenemos y por tanto impidiendo que lo sean para regadíos que necesitarán y tendrán fuentes de abastecimiento también desde otro momento en las desaladoras, por ejemplo. También ha apuntado que es Castilla-La Mancha la potencia ecológica del país, por lo que la agricultura ecológica será la estrella del programa de desarrollo rural que presentará a las autoridades de Bruselas en muy pocos días. Vamos ganando terreno en la agricultura ecológica. Somos la gran potencia ecológica del país, de las más importantes de Europa, más allá del ruido y la polémica que hay. De hecho, vamos a plantearle a las autoridades en Bruselas dentro de muy pocos días el PDR y aparte de otras cosas, incluso con las organizaciones agrarias y la estrella va a ser la agricultura ecológica. Tenemos muy claro que es el futuro. Declaraciones tras la visita que ha llevado a cabo en la empresa Almendrun en Tomelloso. Además, esta mañana se acercaba hasta la CM3126 entre Osa de Montiel y Villarrobledo y presentaba la primera fase de acondicionamiento de esta carretera. También ha inaugurado entre Pedro Muñoz y Tomilloso el arreglo de la CM3103, contando con una inversión de algo más de 2 millones de euros. La nueva edición de Farcama se va a celebrar del 7 al 12 de octubre en el Parque de la Vega y en el Hospital de Tavera, en Toledo. Farcama amplia en un 50% su espacio expositivo y crece hasta los 148 artesanos y artesanas con stand de venta. La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha avanzado que esta feria va a abrir sus puertas el 7 de octubre, repitiendo el emplazamiento y la gratuidad de la edición anterior y reforzando su carácter internacional con la presencia de artesanos de Francia, Portugal, México y Puerto Rico. Crece además esta presencia con las artesanas regionales, duplicando los expositores nacionales y triplicando los internacionales en un programa que va a contar con talleres en vivo, demostraciones, conciertos, espacios de gastronomía y talleres participativos para más de miles escolares. El Gobierno regional va a firmar con las entidades financieras un acuerdo para que faciliten el pago de las actuaciones de rehabilitación de viviendas. Y de hecho me gustaría poder anunciarles el que muy próximamente, en los próximos días, vamos a poder rubricar un acuerdo con todas las entidades financieras que operan en Castilla-La Mancha para que ofrezcan productos financieros que permitan el que, si vamos a recibir una ayuda del 60% de la actuación o del 80% de la actuación, que las entidades financieras nos ayuden a poder pagar cómodamente ese otro 40% o ese otro 20% para que de esa manera podamos llevar a cabo la obra sin que nos cueste una derrama en nuestra comunidad de propietarios. El consejero de Fomento participaba en la mesa que bajo el título Fondos Next Generation, Agente Rehabilitador, Soluciones y Ayudas Actuales, se celebra dentro de las Jornadas Gases Renovables. En estas jornadas, el responsable de Fomento ha puesto de relevancia como en nuestra región se han creado un mecanismo innovador que está centrado en el agente rehabilitador para llegar a ser los más ágiles y los más rápidos posible con el objetivo de que el dinero llegue al bolsillo de las familias. Fondos Next Generation